Hola, ¿qué tal amigos y amigas de este informativo Interfaces? Un placer saludarlos esta mañana de jueves y por supuesto llevarles lo más relevante en pues toda la sector educativo una vez más iniciando con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Esta es la información que estaremos conociendo durante la próxima hora y media. Hoy en Interfaces nos visita en el estudio una invitada muy especial, Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien nos hablará de la inclusión de las mujeres en la ciencia. También estará con nosotros Zahir Infante de la Universidad Autónoma de Chapingo, presentándonos su libro de ciencia para niños. El Instituto Electoral de la Ciudad de México nos resuelve las dudas más importantes del proceso electoral rumbo al primero de julio. Conoceremos cómo prevenir las infecciones en la piel en nuestra sección Salud para Todos. Un reportaje sobre un profesor colombiano quien a través de videos busca reforzar el conocimiento adquirido por sus estudiantes en el aula de clases. Científicos rusos crean una cápsula para tratar hemorragia cerebral. La importancia de los nanorobots en el sector médico. Una escuela de astronomía de México abre sus puertas a estudiantes de Latinoamérica. Acompáñanos a ver por qué México es tu museo. Y en los deportes conoce los programas deportivos de la Universidad Lazalle. Quédate con nosotros, estás en Interfaz. La ciencia es una actividad fundamental en la evolución humana. Dentro de sus múltiples áreas de estudio se encuentra la astronomía, una disciplina que investiga los cuerpos celestes del universo. La divulgación de la ciencia es también fundamental para que se democratice el conocimiento de la ciencia y por supuesto se comprenda mejor y se disfrute la importancia de lo que es la ciencia en el ser humano. Sí, sí, sí. Y hoy en el estudio estamos de plácemes porque tenemos una de las voces más importantes en lo que es la divulgación de la ciencia, la doctora Julieta Fierro. Ella es investigadora en la UNAM con una trayectoria importantísima, multipremiada, pero quizá lo que más me gusta de usted doctora es precisamente su esfuerzo, su trayectoria, su visión para divulgar la ciencia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este programa precisamente que busca, busca acercar lo que es las distintas áreas de la educación a todo nuestro público. Gracias doctora por estar con nosotros. Pues el gusto es mío además ver amigos de tantos años aquí, ver los progresos que se han hecho en estos sets. Qué bueno, felicidades. Claro, hombre, muchísimas gracias. Pues precisamente es para poder conectar mejor con nuestra audiencia y con invitados como usted de mejor forma. Pues vamos a actualizarnos un poco si me parece. ¿Qué está haciendo en estos momentos dentro de su tarea como divulgadora de la ciencia? Pues por primera vez estoy dando cursos a distancia. Yo sabía que eso existía en otros sitios del mundo, estos cursos masivos a distancia que están de acceso gratuito en internet, pero que además pueden certificarse, es decir, si alguien los toma de manera formal y hace las tareas y las evaluaciones, pues puede tener un certificado. Y en este momento está en línea ya un curso de astronomía de licenciatura, que puede tomar cualquier persona, un director de un planetario, un maestro de prepa que quiere saber más de astronomía, un profesor de secundaria y puede tener un certificado de la UNAM. Pero también puede ser abierto para personas interesadas. Pero está abierto, o sea, si alguien se mete a internet y pone a clases de astronomía Julieta Fierro en un buscador, clases de astronomía Julieta Fierro, están estas que son de licenciatura y las puede tomar, por ejemplo, si quiere saber de la luna o de Saturno, pues ahí está. Y también estoy grabando uno para niños de secundaria. Eso me hace muchísima ilusión porque siento que los niños de secundaria en general no aprecian la ciencia. No es problema de la ciencia, ni de ellos, ni de los docentes, es de algunos problemas estructurales. Pero de esta manera los niños de secundaria pueden aprender de astronomía, ayudarse a hacer la tarea porque esta clase se está construyendo de acuerdo a las preguntas de los niños y de los maestros. Entonces el maestro me dice, hoy voy a dar el tema de Galileo y no quiero que esté aburrido, entonces grabo la clase y la pongo. Usted ha escrito varios libros, entre ellos, como ya decía, para primaria, secundaria, con mucha pedagogía al respecto. ¿Cuáles son en general las recomendaciones? Si se puede abrir esta pregunta hacia los padres de familia. Cuando ven que sus hijos, por propia naturaleza, están inmiscuidos en las inquietudes que nos ofrece la ciencia, ¿no? Desde las ciencias naturales, todo lo que es los apartos, porque leía de su biografía que usted así se fue iniciando desde niño. Pero a veces los padres no entendemos la importancia o la relevancia, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daré a los padres para que los jóvenes logren ampliar estas inquietudes? Que les fomenten ese amor, también a las niñas. Hay trabajo de científico en todo el mundo, hay demanda de científicos y también hay demanda en México en particular de todas las ingenierías, las carreras tecnológicas, sistemas inteligentes, robótica. O sea, si a los niños les interesa el conocimiento técnico-científico, que los apoyen. Que no les digan que es difícil, que no les digan que no van a poder, que no les digan que no van a tener trabajo bien pagado, todo lo contrario. Ahora se están abriendo muchos parques industriales que contratan grupos multidisciplinarios, físicos, matemáticos, ingenieros, economistas, trabajadores de ciencias políticas para diseñar nuevos productos y tener productos de innovación. Y es importante lo que usted mencionó, que no sea únicamente redirigido a los hombres, ¿no? Las mujeres es fundamental que también se logre. Y además, creo que tiene un talento que a veces nos rebasa. Sí, me encanta hacer estas cápsulas. En las clases de secundaria, pues, ha incluido, hacía anuncios de proyectos STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para niñas. Y llevé mi robot, que es una aspiradora, y estuve jugando fútbol con él y les digo a las niñas que sí pueden. Y lo hago como un anuncio, o sea, digo, ¡decídete ya! Y estos cursos en línea que estaba comentando, ¿son gratuitos? Sí, sí, no, no, gratis, gratis totalmente. Solo si se quiere certificar, tienes que pagar el costo de la URAM, que es muy poquito. ¿Está vinculado directamente a la URAM? Sí, 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 estos cursos, si alguien los quiere, necesita el certificado, por ejemplo, un docente necesita para la carrera magisterial o no sé cuál vaya a ser de la modalidad moderna de las evaluaciones de los docentes, se tienen que estar actualizando. Y está la Facultad de Ciencias, puede uno inscribirse en línea y hacer las evaluaciones. Y si están desesperados y ya sienten que saben mucha astronomía, yo les hago un examen oral por Skype, que es lo bueno, ¿no? Oral. Y pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y supongo que usted está en constante comunicación, respondiendo preguntas, claro, seguramente también tendrá un equipo. Sí, 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 porque estos cursos, cuando son poquitos alumnos, sí los pueden atender individualmente. Pero en principio, sobre todo las grandes universidades norteamericanas, tienen centenares de miles de alumnos porque están en todo el mundo. La ventaja de este curso es que es el español de México. Eso es bueno. Eso es bueno. Y el español en general es una de las lenguas más internacionales del mundo. Hay español en Filipinas, en África, en toda América, en Estados Unidos está creciendo. Por ejemplo, para un maestro bilingüe, tanto en México como en Estados Unidos, pues puede tomar esta clasecita en español y en inglés y fortalecer la lengua extranjera. ¿Y cómo fue su experiencia con las nuevas tecnologías al hacerle este tipo de...? No, es muchísimo trabajo. Yo pensé, es facilísimo, va uno platicando bonito de autonomía. No, hacer las evaluaciones. Tienen que ser cientos de preguntas por cada clase para que la computadora revuelva las preguntas y más o menos toquen evaluaciones diferentes para cada clase. Pero seguramente el alcance va a ser mucho mayor. Si me lo permite, doctora, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta interesante plática. Gracias. Regresamos. Y bueno, continuamos con la doctora Julieta Fierro. Doctora, estamos ya adentrados en el siglo XXI. ¿La ciencia cómo se está viviendo en México, en el mundo? Estamos concluyendo un ciclo, iniciando uno nuevo con la ciencia, con todos estos avances tecnológicos de los que platicamos ahora. ¿Cómo percibe esta gran, gran área del conocimiento? No, pues la ciencia está avanzando como nunca en la historia de la humanidad. Y además algo muy interesante es que cada vez más se está vinculando a la industria. Es decir, los conocimientos científicos, por ejemplo, el que tiene tu celular. Seguro tienes Waze. Pues eso se inventó porque los astrónomos queríamos ver si Einstein tenía razón y pusimos satélites en el espacio para que pasaran las ondas gravitacionales y los hicieran oscilar. Y con eso se inventó el posicionador global. Esos primeros posicionadores globales no funcionaban bien. El experimento falló rotundamente, pero llevó a perfeccionarlos. Y ahora todos nos podemos ubicar en el espacio, por ejemplo. Es decir, la ciencia básica en general genera tecnología que después se usa para la innovación. Y como comprenderás, la humanidad tiene que sobrevivir. Y con objetos como tu celular, relativamente baratos, que podemos tener muchos, que son multifuncionales, porque puedes mandar mensajes, sirve para cámara, en fin, sirve como despertador, mil cosas. Pero usted también usa celulares con estas tecnologías. Sí, por supuesto. Yo sé que me veo muy antiguo. ¿Por qué no dijo mi celular? Ah, es que no lo traje porque vengo en metro. Y sé que está de moda robarse los celulares. Así es. Bueno, mire, si me lo permite, vamos a ver una cápsula de nuestra compañera y también conductora que viajó ayer a la NASA, precisamente, también conductora de interfaz, y nos preparó esta pequeña capsulita desde dentro de lo que es este centro, imagínese, operativo gigantesco allá en la NASA en Houston. Vamos a hablar. Amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, pues ya estoy en Houston con el gran anfitrión Carlos Fontanot, que nos está dando un pequeño recorrido previo de Rocket Park. Aquí atrás de mí pueden ver una gran bodega donde se alberga el cohete Saturno 5. También nos estaba comentando de cómo una parte del terreno, la que está de este lado, donde pueden ver algún ganado, pues está donado a una escuela por parte de la NASA donde vienen chicos con promedios destacados y también pueden, pues, explorar las artes de la ganadería. Vamos a ver un poco del pequeño recorrido que nos dio Carlos Fontanot adentro de, pues, es esta galería, este galerón donde se encuentra el Saturno 5. La primera parte de aquí es lo que va hasta la luna y de regreso. Y dentro de esta primera parte blanca va el módulo lunar metido de este lado. Estamos en Rocket Park con Carlos Fontanot, que nos está explicando un poco, una pequeña introducción del cohete Saturno 5, que fue el cohete que llevó a los seres humanos a la luna. Y aquí, a lo largo de este, de esta pared aquí, de este lado, tienes todos los banderines, todos los emblemas de los vuelos del Apolo con datos de todos estos vuelos. Como puedes ver ahí, todo eso, cuando se va al espacio, todos esos cables, todos esos tubitos, todos esos sistemas están limpios, están estériles prácticamente. Y aquí estuvieron expuestos a la intemperie y, por lo tanto, se ve un poco dañado. Es por eso que hicimos este edificio, para protegerlo. Lo triste es que ya no se ve el Saturno cuando se va uno acercando a la NASA, pero lo estamos protegiendo. Esta es la última sección del gran cohete Saturno y en la parte interna es donde iba el módulo lunar, lo que le llaman el LEM. Y la cápsula se despegaba y sacaba el LEM de esa cavidad. El resto de estos módulos, de estas secciones, era 100% combustible. Combustible para separarse primero de la Tierra. Iremos más adelante, hasta allá atrás, para ver los grandes motores del sistema Apolo, el Sistema Saturno, esta sección llevaba al Apolo a la Luna y alrededor de la Luna y luego se separaba. Llevaba un solo motor. Esas esferas son tanques de diferentes químicos para activar el oxígeno, hidrógeno y otros combustibles que llevan estos tanques. Y naturalmente estaban unidas todas estas secciones, pero está expuesto ahora para entender cómo estaban armados los motores. Mañana, por supuesto, estaremos platicando con más latinos e hispanos en la NASA y el plato fuerte. Bueno, mañana y pasado mañana el plato fuerte será el astronauta Joe Acaba, de origen puertorriqueño, con el cual platicaremos de su experiencia como astronauta y también como maestro y del año de la educación en la NASA y del año de la educación en la estación. Un saludo. Muchísimas gracias, Ana Cris, y por supuesto, compartirlo con Julieta Fierro. Julieta, pues espectaculares imágenes, la NASA. Sí, ¿verdad? Parte de la ciencia. Ahí se ve el progreso tecnológico, ahora nos parece así como materiales muy pesados. Bueno, no tenían la tecnología de ahora. Claro, claro. Sí, fue una progresa fantástica, pero pues las innovaciones fueron inmensas gracias a estos problemas. Y ahora ya hay industrias y hay empresas privadas que también están en esta conquista por el espacio. Eso es bueno. Y hacen cosas sensacionales. O sea, ya los cohetes son mucho más pequeños y con microondas, les van mandando microondas desde la Tierra y eso permite abastecerlos de energía en el espacio sin necesidad de tener estos macro. Sí, porque mucho combustible se usaba para cargar el combustible que se iba a usar después. Y ahora ya a través de microondas abastecen de energía a los cohetes. Pues ahí está un mensaje para todos los jóvenes. Rápidamente la página para que puedan acceder a estos cursos gratuitos sobre ciencia. Es muy fácil, es curso julieta arroba astro.unam.mx, es mi correo electrónico. Correcto. Pero lo más fácil es que se metan a un buscador. En Google y ahí ponen cursos de astronomía Julieta Fierro. Y ya están todos de un... Muchísimas gracias por estar aquí, esta es su casa y ojalá tengamos... Y gracias por la invitación y gracias al gran equipo. Gracias. No saben qué feliz me siento de estar aquí. Gracias Julieta, igualmente nosotros. Vamos a una pausa, regresamos. También es muy importante la educación para y por la democracia. Vivimos en épocas donde ya constantemente vivimos elecciones, ya sea en la Ciudad de México, por supuesto en otros estados. Estamos por vivir una elección presidencial. Y la educación cívica, la educación democrática es fundamental, sobre todo para que los jóvenes, los niños, los que van a votar por primera vez, pues entiendan todo lo que hay detrás de una elección. Por supuesto, le damos continuidad a esta queridísima sección, Rebotando Ideas, con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca. Mauricio, bienvenido a esta nueva etapa, a este nuevo proyecto de Interfaz. Pues encantado, Omar. La verdad es que siempre he sido un convencido de que la educación como herramienta fundamental para las libertades humanas es totalmente necesaria en este esquema de democracia y sobre todo en este año electoral, sobre todo. Así es, hicimos el estudio, como lo puede ver, una especie de ejemplo de lo que será este primero de julio, una elección. Pero antes, para seguir con la misma tradición, Mauricio, vamos a darle la voz a los jóvenes mexicanos para que nos pregunten sus inquietudes. ¿Cuáles son los materiales que conforman una casilla electoral? Bueno, pues ahí está. Ahí está la pregunta, pues. Es una importante pregunta para el proceso electoral. ¿Por qué? Porque mucha gente se imagina que el primero de julio solamente se irá a votar, pero no se imagina todo lo que hay detrás de ello, ¿no? Y todo el tiempo que se organiza. Exactamente, todo lo que se organiza. Y la magnitud sobre todo. Déjame decirte que para este proceso electoral vamos a instalar cerca de 13 mil casillas electorales a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Muchas de estas casillas han sido diseñadas y tienen una conservación desde el 2006 todavía, otras son desde el 2003. Hemos tratado de tratar de reciclar todo el material electoral. Aquí en el estudio tenemos un ejemplo de cada una de ellas. Déjame decirte que no solamente están pensadas para votar, sino también para la resistencia de cual personas que tengan alguna incapacidad motriz, visual, tengan la posibilidad de votar en igualdad de condiciones que toda la demás ciudadanía. Eso quiere decir que estas casillas que podrían estar ese día en alguna casilla, estas urnas que podrían estar en alguna casilla, ya estuvieron en otras elecciones. Ya estuvieron, por ejemplo, es el caso de la casilla urna blanca, que ya tiene dos o tres procesos con nosotros, desde el 2006 ha estado con nosotros, no solamente en procesos electorales, sino en procesos de presupuesto participativo. Si pudieran hablar, ¿no? Si pudieran hablar ya pedirían una indemnización por los años que llegan con nosotros. Una jubilación. Pero mira, eso justamente nos ha permitido para este año ahorrar cerca de 78 millones de pesos para el Instituto y para la Ciudad de México. Muy importante. Aquí tenemos tres urnas, jefatura de gobierno, diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y alcaldía. Ahora va a aparecer ya esa palabra. Alcaldía. Ya no jefes delegacionales. Así es, y mira, lo importante de esto es que la ciudadanía sepa que, bueno, pues va a tener estas diferentes boletas electorales, que si te fijas, vienen el mismo color de la urna para que al momento de doblar su voto, ellos puedan identificar perfectamente bien en dónde va cada uno de sus votos, porque dado que cuando los doblan, pues ya pierden de vista el tipo de elección. Entonces ya cuando ellos lo doblan, identifican el color y lo depositan. Y si una persona débil visual que necesita tener una lectura braille va a tener una mascarilla en la urna, o tiene una mascarilla para que pueda seguir y leer el texto que dice esta urna pertenece, o deposita aquí tu voto de elección de alcaldía, diputados al Congreso. Y de esa misma manera tenemos estas plantillas brailles para que la ciudadanía con debilidad visual pueda identificar en la urna cuál es el partido, la opción política que va a votar, que conozca cada una de ellas, y desde luego un instructivo para votar, para que sepan cómo se tiene que emitir un voto. Y si una lupa también frezne para poder las personas débiles visuales tener también esta proximidad con las boletas. Todo eso va a estar el día de elección, precisamente para que todos tengan la claridad a la hora de votar. A la hora de votar, desde luego. Y si me permites, Juan, mira, del lado derecho del estudio tenemos también el cancel, donde se va a depositar, perdón, donde van a emitir el sufragio, que tiene dos propósitos. Uno de ellos es blindar el espacio para que emitas un voto libre, un voto secreto, porque está totalmente resguardado. Y así como lo ves de delgado y práctico, que se guarda todo en ese maletín negro que está a un costado, pues tiene la posibilidad de resistir hasta 80 kilos de una persona que vaya en una silla de ruedas, pueda inclinarse y sostenerse en ese mismo cancel sin que sufra algún riesgo de colapsar el cancel. Por dentro del cancel también tiene un sujetador de la boleta electoral para aquellas personas que tienen un mal de Parkinson o que tienen algún otro problema motriz, puedan fijar ahí su boleta y marcar. Y desde luego también las personas que carecen de alguna extremidad, hemos diseñado este sello X, que este sello X lo colocan en su muñón y de esa manera poder votar en la boleta sin necesidad de la asistencia de alguna persona. Correcto. Sí, y toda la privacidad, ¿no? Y toda la privacidad. Para que nunca vaya a existir algún tipo de injerencia. Todos estos materiales van a estar en ese maletín que nos estabas mostrando. En ese maletín. Ustedes como Instituto Electoral les proporcionan a cada casilla electoral ese maletín y ya los presidentes de la casilla van a abrirlo y van a empezar la instalación. ¿Quién hace la instalación? La instalación la hacen, bueno, van a estar los funcionarios de mesa directiva de casilla, se reúnen a las 7 de la mañana, empiezan la instalación para que empiecen a recibir. Entre ellos de mismos. Entre ellos hacen la instalación de la casilla, tienen que contar las boletas que reciben, tienen que firmarlas, armar el cancel, armar las urnas desde luego, y empezar a recibir la votación a partir de las 8 de la mañana. Estamos teniendo en cuenta que para esta elección, pues tenemos un presidente, un secretario y dos escrutadores. Para efecto de recibir la votación de la elección, pues está la elección histórica de seis elecciones concurrentes en la Ciudad de México, 30 procesos electorales a nivel nacional. Y aquí faltaría una casilla, por lo que estoy viendo, digo, obviamente estos son ejemplos para ver cómo se reciclan y cómo estas casillas han estado, estas urnas, perdón, han estado en otros procesos electorales, faltaría la de presidente. La de presidente, senador y diputados al Congreso de la Unión. Entonces la gente de la Ciudad de México alrededor estaría dimitiendo cinco votos. Seis votos. Seis votos de manera simultánea, en la misma casilla, eso es muy importante tenerlo en cuenta. No va a haber ahora sí que tener que correr de una casilla a otra, en el mismo lugar, le van a dar las seis boletas electorales para que ellos lo marquen y depositen en sus seis urnas distintas. Pues una cultura importante, no solo la forma en que se diferencia toda la forma de votar, las casillas, los distintos votos, sino también que hay un aprovechamiento de recursos económicos al resguardar esto. Estas casillas, supongo, también se van a resguardar para futuras elecciones. Para futuras elecciones, pues nos sirven para procesos de presupuesto participativo y elecciones de tres o seis años que vengan. ¿Ya se mandaron a imprimir las boletas? Hemos mandado a imprimir ya las boletas de la elección para aquellos que votan desde el extranjero. Los que vamos a residir aquí en México, los residentes en México, todavía no. Estamos todavía en algunos diseños, modificaciones de diseños. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, consejero Mauricio Huesca, por haber estado con nosotros en Rebotando Ideas y explicarnos precisamente dentro de esta estructura de entender cómo se debe votar el conocimiento cívico para que todos lo hagan de forma libre, abierta y consciente. Así es. Muchísimas gracias, consejero. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Y por supuesto no podía faltar o no podíamos dejar de lado lo que es esta gran plataforma México X que precisamente se desarrolla y se produce en Televisión Educativa. Son cursos masivos, gratuitos, en línea, por Internet y hay una gran variedad de áreas del conocimiento donde ustedes puedan acceder gratuitamente y pues tener acceso ilimitado, ilimitado al conocimiento. Esta es una plataforma de cursos gratuitos donde precisamente se producen aquí en Televisión Educativa. Hoy hablaremos de un diplomado, un diplomado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos acompaña en el estudio Lorena Rivero del Paso. Ella es directora general adjunta de seguimiento e información del desempeño presupuestario. ¿Nos puedes explicar a ver de qué se trata esta área? ¿De qué se trata el área? ¿Qué viene con este nombre pomposo? Bueno, quizá muchos no saben que en México tenemos establecido un sistema de evaluación del desempeño de los programas federales. Entonces, bueno, empezando por ahí, lo que se quiere saber es si el presupuesto realmente está logrando los objetivos para los que fue planteado. Entonces, tenemos dos momentos que son el establecimiento de indicadores, que es de la parte que me encargo yo, justamente, que tengamos indicadores buenos objetivos que nos permitan medir cómo vamos logrando estos temas. Y la otra parte que es la evaluación del desempeño. Entonces, estas evaluaciones del desempeño, puedes ver qué tal está diseñado un programa, qué tal está atendiendo la problemática o su impacto final. Y, por ejemplo, todos los resultados se pueden revisar, supongo, en la página, se van a conocer, transparencia, ¿no? Así es. En el portal de transparencia presupuestaria ha sido una parte muy importante para nosotros que sea transparente el desempeño. Somos de los pocos países que hacen transparente esta información. Entonces, se pueden buscar todos los indicadores de todos los programas federales, que tenemos más de 600. Y también se pueden buscar todas las evaluaciones. Las evaluaciones las hacen evaluadores externos, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico, la UAM. Para que haya neutralidad y objetividad, ¿no?, por supuesto. Exactamente, eso es lo que se busca. Entonces, todas son consultables. Claro. Oye, qué bien. Sí, sí, sí. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy economista con maestría en Derecho de Economía también. No, no, pues me mandaba a hacer ahí para el cargo. Oye, pues qué bueno, qué interesante. Digo, es importante también saber qué sucede dentro de la estructura del gobierno, ¿no? Se habla mucho a veces, pero luego no se sabe bien a bien estos detalles. Oye, pues interesante este nuevo diplomado de la Secretaría de CINDA. Platícanos, ¿ahí qué puede encontrar alguien interesado al respecto? Pues va muy en línea con esto que le estaba comentando, ¿no? Este sistema de evaluación del desempeño ya lleva 10 años de establecerse en México. Y en este diplomado lo hacemos de manera conjunta con la UAM. Y lo que hacemos es dar un panorama completo de finanzas públicas, de cómo se hace la planeación nacional, qué significa la evaluación del desempeño, diferentes metodologías para evaluación del desempeño, también cómo hacer buenos indicadores. Y este curso en un principio nada más fue para servidores públicos. Pero una cosa que nos dábamos cuenta es que había más interés también por organizaciones de sociedad civil o academia para mejorar las capacidades de evaluación. Con México X lo que nos permitió fue abrirlo al público en general. Esta es ya la tercera vez que lo vamos a tener abierto al público. Y entonces, bueno, vemos muchos estudiantes de economía, por ejemplo, o ya de maestrías de economía, mucha gente en la academia, y pueden entrar a este curso para tener toda esta idea y muchas mejores técnicas de evaluación. Las personas que no formen parte de alguna administración de la administración pública y que utilicen este curso, ¿qué podrían, con este conocimiento, qué podrían hacer ellos? ¿Qué herramientas les dan para aplicarlo, no necesariamente estando en la administración pública? Bueno, una cosa que les sirve, y depende del público que lo esté tomando, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones de sociedad civil van a tener más herramientas para interpretar los datos que ya se hacen públicos del desempeño. Esto que permite que en sus agendas, por ejemplo, que tenga una agenda de género, pueden saber cómo van los programas y pueden incidir mejor. Entonces, tienen más capacidades para interpretar los datos. O evaluadores, por ejemplo, en la academia se hacen mucho análisis de cómo van ciertas políticas públicas. Entonces, todo este diplomado les permite usar las herramientas del sistema de evaluación del desempeño para que den propuestas mucho más puntuales, mucho más aterrizadas a cómo va la situación del país. Con datos. Claro, claro. Oye, pues muy interesante, sobre todo para gente que, bueno, estudia economía, quiere entender más cómo es esta reingeniería interna del sector público. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la duración? Y dinos la página de internet con la que pueden llegar ahí. Este no es un MOOC normal, que diríamos, porque es, digamos, cuatro MOOCs seriados, que es lo que nos permite llamarlo realmente diplomado y sí tener la certificación de la UNAM como diplomado. Correcto. Entonces, este curso dura cuatro meses. Ok. Cada uno de los módulos dura alrededor de un mes. Varía por módulo un poquito, pero son 240 horas de capacitación en realidad. Y se pueden inscribir en transparenciapresupuestaria.gob.mx. Ahí está el vínculo para que entren a solicitar. Aquí tenemos cupo limitado. Correcto. Eso es importante, claro. Sí, así es. ¿Para cuántas personas? 12 mil personas. 12 mil personas. Tampoco son poquitas. Pero sí, digo, al ser abiertos completamente, sí, a veces es mucho la demanda. Así es. Este curso ya es la octava edición que tenemos. Ah, muy bien. Entonces, sí, sí ha habido muchísima demanda por este curso. Algo que vemos mucho interés en gobiernos locales, por ejemplo, de los estados, de los municipios también, que están instaurando sus propios sistemas de evaluación del desempeño. También entran para tener las herramientas para establecer estas metodologías para orientar a mejores resultados, ¿no? Claro. Entonces, este acuerdo con la UNAM lo tenemos nada más a 12 mil personas también para darles un seguimiento puntual a los participantes. Y también nos permite tener una muy buena eficiencia terminal. Claro. Oye, ¿y la paridad? ¿Pueden ustedes medir cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Suben o parejón? ¿Cómo lo ven? Pues, en general hemos tenido parejo, ¿eh? No, no te tengo la estadística en realidad, pero sí la hemos sacado para cursos anteriores y sí tenemos como un 40-60. Correcto. Pues, sí, economía finalmente es una disciplina, es una carrera, ¿no? Donde ya en la actualidad hay muchas mujeres como tú que además creo que lo hacen mejor que los hombres, ¿sabes? Bueno, pues, muy importante, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, Lorena, habernos compartido este MUCAS en la Ciudad de Hacienda. Muy interesante, 12 mil personas es el cupo, es el límite, así que, bueno, pues, háganlo con prontitud para que no se queden fuera. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos a hablar de educación. ¡Gracias! No, es un placer que esté con nosotros, vía telefónica, el escritor Zaid Infante, el escritor del Colegio de Postgraduados, con quien hablaremos de un proyecto muy interesante. Hace rato estamos hablando con Julieta Fierro sobre la divulgación de la ciencia. Precisamente ellos también se encargan, tienen elementos al respecto. Se llama Cuete a la Luna, que es una colección de libros de ciencia para niños que cuenta, bueno, en este momento con tres ejemplares muy dinámicos, muy coloridos, muy bien hechos, muy bien ilustrados, muy bien editados. Escritor Zaid Infante, gracias por estar con nosotros en Interfaz. Buenos días, Omar. Gracias. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Nos gustaría que nos platicara más sobre estos tres libros que tienen ya editados. Se llama La genética sí es cosa de juego, La ciencia y yo, y de la A hasta la Z, los nemátodos colorean nuestras vidas. Ya nos explicará, igual la salvo pronuncié mal, pero ¿cuál es el objetivo de estos tres libros? Ah, mire, mira, Omar, déjame hacer un preámbulo de 30 segundos. Por favor. La editorial pertenece a una institución pública, se llama Colegio de Podgraduados, es una institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas, prioritariamente. Tenemos un proyecto editorial que empezó hace, la primera revista fue hace más de 60 años, 62 ya, y es una revista muy importante en el mundo de las ciencias agrícolas. Pero bueno, yo me hice cargo hace 17 años de las tareas editoriales, y hace 10 decidimos empezar un programa de edición de libros asociados con la editorial Mundiprensa. Sí. Empezamos una colección que se llama Biblioteca Básica de Agricultura, en la cual ya tenemos 93 títulos. Correcto. Y la idea era eso, que sea un editorial que no publique como la mayor parte de las universidades mexicanas para dejar los libros en la bodega. Claro, claro. Y no distribuir y distribuir bien. Claro. Entonces tenemos ahorita 160 librerías en todo el mundo iberoamericano, Centro, Sudamérica, México y España. Y bueno, en esa andadura me relacioné mucho con el mundo editorial. Sí. Y hace tres años me conecté con un grupo de cinematólogos. Qué bueno que lo dijiste como es lújula, porque no sé por qué ellos le quitaron el acento a nematodos. Sí, sí, sí. Mucha gente dice nematodos. Sí, bueno, por eso ahí me detuve, no sabía si lo iba a pronunciar bien, pero bueno, uno toma sus riesgos y afortunadamente salió bien en este caso. Y los mejores nematólogos me han podido explicar por qué se eslújulizaron la palabra. Bueno, me puse en contacto y me enteré que tenía el primer libro que son Los nematodos colorean nuestras vidas. Y los pedí los derechos y me los dijeron, casi me los regalaron. Y publicamos ese libro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer una colección de ciencia para niños? Me puse a investigar y hasta el momento no he encontrado que en México haya ninguna más que esta colección de ciencia para niños. Ahora, ¿por qué? Pues porque sobre todo en matemáticas y en lenguaje, la educación elemental en México es una zona de desastre. ¿Por qué? Pues porque los maestros no entienden lo que están enseñando. Así de sencillo. Claro. Enseñan las matemáticas, dicen ellos que son algoritmos. Cuando oigo la palabra algoritmo, se me eriza la piel. Eso quiere decir que el maestro no sabe lo que está enseñando. Por eso te dicen cuando multiplicas algo que escribas la primera línea y la segunda escribas un lugar hacia la izquierda. Zahir, a mí me gustaría preguntarle precisamente a partir de esto que está comentando, ¿por qué es importante que los jóvenes, los niños sobre todo, independientemente de que en su etapa ya de universidad elijan una carrera relacionada a las ciencias, pero que sí desde niños sepan, sepan los conceptos básicos de la ciencia, sepan adentrarse en este mundo de la ciencia y comprenderla? Pues mira, para que entiendan el sentido de la vida, así de sencillo. Una persona que aprende su idioma nativo y de preferencia otro antes de los 10 años y que sepa matemáticas está preparado para enfrentar lo que sea. Lo que sea en el conocimiento, ya las emociones son otra historia, ¿no? Pero el equipo para enfrentar la vida son los lenguajes. El lenguaje formal, que son las matemáticas, y el lenguaje informal, pero que debería ser muy estructurado, que es el español y de preferencia otro más. Claro, claro. Oiga, pues... Está muy preparada para aprender lo que sea. Claro, claro. Pues ahí están esas herramientas que pone a disposición de los jóvenes, de los padres, estos tres libros. Entonces, decía únicamente que los pueden encontrar en todas las librerías, al menos en México. los libros de editorial están disponibles en el sótano de Quevedo. Correcto. Pero le voy a dar otra opción. A ver. Si alguien quiere que se comunique conmigo a mi correo electrónico, yo se los hago llegar y no les cobro el envío. Bueno, pues ahí está. Pues ahí está una excelente alternativa. Quien no viva allá por el sur, quien viva lejos. A ver, ¿cuál es su correo electrónico? Esaid, S-A-I-D, de dedo, sí. Arroba, C-O-L-P-O-S, colpos.mx. Correcto. Muy bien, pues ahí están las alternativas para acceder a esta colección de tres libros para que los jóvenes tengan una mayor interpretación y conocimiento de la ciencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Said Infante. Si alguien lo desea, le mando el catálogo completo del editorial. Perfecto. Muy bien. A ver si me compran a otros. Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, buenos días. Igualmente, Omar. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¿Qué es lo psicológico? ¿Qué es lo psicológico? No, no psicológico. Y bueno, la salud también es un tema de educación. Educación a la salud. Vamos a abrir también estas ventanas para poder hablar sobre esto. Es muy importante, creo yo, que la gente también comprenda todo lo que hay detrás de un hospital, de los médicos, de incluso lo que hacen los mismos hospitales y los mismos médicos para generar estas bases o áreas del conocimiento. Es muy importante platicar al respecto de ello. Por ello, es un placer, es un gusto dentro de esta sección de Salud para Todos. Nos acompaña en el estudio la doctora Surya Loza Jalil. Ella es infectóloga del Hospital de Especialidad Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctora, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerla nuevamente aquí en estos estudios. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Al contrario, hay cursos, hay residentes ahí en el hospital, hay áreas del conocimiento que ustedes mismos van aplicando, pero es interesante. A veces vamos a los hospitales y nos dicen los médicos, él es residente, nos damos cuenta de que hay jóvenes por ahí aprendiendo. ¿Qué tan importante es para la medicina abrir las puertas en la praxis prácticamente a estos jóvenes? Súper importante. La verdad es que todos vamos aprendiendo conforme pasan los años y no es lo mismo lo que puedes leer en un libro a lo que puedes aplicar ya sobre tu paciente. Ninguna escuela te lo da. Aunque tengas muy buenos equipos, toda la tecnología más avanzada, pero no hay cómo estar en un hospital. Sí, realmente te conviertes en médico saliendo de la escuela y enfrentándote con tu primer paciente, haciendo una historia clínica y revisando a los pacientes. Es cuando realmente te das cuenta que lo que estudiaste solo es una herramienta más para poder atender un paciente. Finalmente, la práctica médica, la relación médico-paciente, el día a día estar en los hospitales, eso es lo que te va formando como médico. ¿Y estos jóvenes de qué semestre ya entran a ser residentes? ¿Y cuál es más o menos su proceso de aprendizaje, sus tiempos que están ahí? Bueno, realmente todos los médicos que tenemos en el hospital ya son médicos graduados, ya terminaron medicina general y están haciendo una especialidad. Esto es, están dependiendo la especialidad entre tres y cuatro años, algunos incluso seis, como los neurocirujanos, dentro del hospital, tanto estudiando como atendiendo a los pacientes. Entonces, todos los médicos que ustedes ven en los hospitales de blanco, combata, claro, hay estudiantes, ¿no? Pero esto es algo independiente. Pero la mayoría de los médicos que vemos en los hospitales escuela ya son médicos graduados, ya tienen la licenciatura y están haciendo una especialidad. Entonces, finalmente, su labor es de suma importancia, yo diría que vital en todos los hospitales porque son los que están 24 horas con los pacientes. Son los que más, pues sí, sacrifican en ese sentido también en pro de su aprendizaje. ¿Quiénes están aquí? ¿Universidades o qué alumnos de universidades entran, por ejemplo, al siglo XXI? ¿Hay una selección? ¿Entregan currículo? ¿Cómo le hacen para llegar ahí? Bueno, en cuanto a las universidades, digamos, el curso de pregrado, ¿no? Que están, todavía son médicos en formación y que van a tomar algunas materias dentro de la carrera de médico cirujano, están, pues, prácticamente todas, ¿se pueden decir nombres? Sí, sí, sí. Está la Universidad Anáhuac, la Universidad La Salle, la, claro que la Universidad Nacional, la UNAM, por supuesto, el Politécnico, tenemos la gran parte, gran parte de las escuelas que toman clases ahí. Y ya como especialistas o los médicos que están en formación pueden venir de cualquier universidad y hacen un proceso de selección bastante complejo. Primero hay que hacer un examen para entrar a la especialidad y ya de ahí se derivan y escogen el hospital de su preferencia y ese es otro proceso de selección dependiendo de su currículum, de su calificación en el examen, de otras cuestiones, son aceptados. Y también hay talentos que se empiezan a distinguir, ¿no? jóvenes que dicen, mira, él tiene una aptitud muy definida, tiene un conocimiento muy amplio, en fin, van destacando también ahí. ¿Qué pasa con esos jóvenes que se diferencian de otros? Sí, por supuesto, hay médicos que son muy hábiles con las manos, entonces, ellos finalmente se van hacia las áreas quirúrgicas y puede ser, en el hospital tenemos prácticamente todas las especialidades y es uno de los hospitales donde tiene una gran cantidad de médicos en formación, tenemos aproximadamente 600 residentes en todo el hospital y es un hospital del INSS, o sea, tenemos muchísimos residentes a nivel nacional, pero en mi hospital en particular son muchos médicos en formación y cada uno dependiendo de las habilidades que tenga y de sus preferencias es la especialidad que decide hacer, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, como una especialista infectóloga, ¿no? Tú tienes jóvenes residentes que ayudan a resolver cuestiones médicas. En el caso particular de la infectología, los médicos que llegan ya cursaron con una especialidad previa que es medicina interna que son cuatro años. ¿Más los cuatro de estudio? Bueno, entre cinco y seis de estudio y luego cuatro años de medicina interna y llegan a hacer infectología que son dos años. Entonces, bueno, si tengo ahorita siete residentes a mi cargo, lo cual me da muchísimo gusto y, bueno, pues es un proceso continuo de formación. Toman clases, discutimos casos clínicos y además el paso de visita de día a día, de revisar a los pacientes, de la relación médico-paciente, de interactuar con otros servicios. Entonces, realmente es una labor súper dinámica. Como tú dices, es fundamental que estén estos chicos trabajando y colaborando con ustedes. Desde tu experiencia, ya en este sector, ¿cómo ves la preparación de los jóvenes médicos mexicanos? Y, por supuesto, de las instituciones que ofrecen estas áreas del conocimiento. Pues, la verdad es que cada vez la medicina es un tema más complicado. Ahora, hay mucha demanda, hay muchos médicos egresados y para poder ingresar a una especialidad cada vez son menos los médicos que ingresan. hay un examen que es el examen nacional de residencias médicas que es un examen muy difícil. ¿Quién lo aplica ese examen? Es un examen que se aplica a nivel nacional. ¿A nivel nacional? Sí, es un examen para todos los médicos que ya terminaron la carrera y que quieren hacer una especialidad. Y es un examen de muy alto nivel y muy competitivo. Entonces, para hacer una especialidad ahora ya es mucho más complicado. Entonces, eso finalmente es un filtro y los médicos especialistas llegan con un buen nivel académico. Finalmente, todos los que están haciendo especialidad tienen unas bases muy buenas, muy sólidas y bueno, finalmente pues hay que pulir eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está esta experiencia importantísima, vital para la salud pública en México y todo lo que signifique este sistema hospitalario tanto del gobierno como también privado. Pues agradecemos mucho doctora que ha estado con nosotros, doctora Surya Loza explicado, habernos abierto este panorama a quienes no estamos ahí. Muchas veces uno va al doctor, quiere salir curado pero no sabe todo lo que hay detrás, que es infinito y muy importante. Gracias a ustedes, al contrario, con mucho gusto. Y ojalá estés pronto con nosotros para seguir hablando de otros temas sobre la educación y la salud. Muchas gracias. Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas. Gracias. Y ahora es tiempo de nuestra sección Estudiar en el Mundo, vaya que sí es rico esa experiencia de Estudiar en el Mundo, en la que presentaremos precisamente estos modelos de becas que pueden acceder los jóvenes, becas, convenios, intercambios y por supuesto la experiencia de ellos mismos como beneficiados ya sea por distintos programas educativos en México y en el mundo. Hoy nos comunicamos con Penélope Soto Leyva, ella es ex beneficiada del programa Mexprotec que hemos tenido durante la semana a varios casos parecidos de éxito con Mexprotec. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, es un placer saludarte. Hola, buenos días, bien, gracias. Oye, pues en principio un gusto, un gusto, felicidades, por haber obtenido esta beca, supongo que eras de los promedios por arriba del 9. Ah, sí, muchísimas gracias. Sí, pues el cual promedio que obtuve cuando estaba estudiando la licenciatura en acá en México. ¿Qué estabas estudiando, Penélope? Estaba haciendo el CSU con especialidad en recursos humanos en la Universidad de 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 la Universidad ¿Cómo surgió la idea de la beca? ¿Quién te la ofreció en una primera instancia y qué requisitos tuviste que cumplir? Sí, bueno, en la universidad está el Departamento de Movilidad Internacional en el momento estaba a cargo del maestro Bernardo Aagobert y él hace una convocatoria a todos los estudiantes para que si estábamos interesados en el programa Maestro Tech pues nos estuviéramos preparando un poquito más en el ámbito lingüística y fue entonces donde me decidí y pues con las clases de francés y con los talleres que están en parte de la universidad Ok, platícanos un poco más sobre este programa, ¿qué es el programa Mexprotec? Bueno, el programa Mexprotec es un programa de vinculación en México-Francia bueno, de verdad que las universidades tecnológicas tienen un modelo educativo francés a lo largo de que inicia sus estudios en México o sea, si es una preparación en cuanto al idioma y además fortaleces algunas competencias que son necesarias para poder participar y posteriormente haces una serie de pruebas primeramente el examen de francés, que es el del, solicitan el nivel B1 y lo tienes que hacer un proyecto que esté relacionado con la carrera que se hace estudiar en México y que además de este proyecto sea de beneficio para la comunidad Claro donde estamos viviendo en este momento Ah, pues muy importante para estas universidades tecnológicas ¿A qué ciudad te fuiste? ¿A qué ciudad te fuiste a estudiar allá en Francia? Yo también estuve estudiando en la región de Baja Normandía y la ciudad se llama Alonso Alonso, oye y platícanos ya tu experiencia pues más personal ¿Qué fue lo más difícil que te costó adecuarte a ciudades distintas por el clima, por la gastronomía por la personalidad de los mismos franceses? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Pues yo creo que algo que fue un poco difícil para mí fue el proceso de adaptación porque la ciudad donde yo vivía era pequeña, eran más o menos 20.000 habitantes y la mayor parte de la población era jubilada entonces mis compañeros no eran de esta ciudad y todos los días de semana viajaban a sus lugares de origen eso yo creo que fue algo difícil y bueno, el transporte, los horarios es muy diferente a México y pues lo que más me gustó fue, por ejemplo, que tuve la oportunidad de hacer unas prácticas y las prácticas las de religión en París eso no es algo completamente distinto Claro Oye Penélope, pero aún así la recomiendas obviamente la experiencia creo que te deja mucho finalmente a lo largo del tiempo y no te das cuenta hasta que la terminas, la beca Sí, no, la verdad es que es una oportunidad tónica en realidad yo creo que este es uno de los mejores programas de beca que existen en la actualidad en México patrocinan todo lo que es la matrícula además de la manutención mensual se incluye en el boleto de avión y de hecho cuando recién llegamos dan un curso de francés para que toda la generación se tenga el mismo nivel y se vaya adaptando a la vida cotidiana francés Bueno, pues al parecer se cortó la comunicación Ah, ahí sigues Ah, bueno, pues te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros Penélope Soto ojalá pronto puedas estar con nosotros en el estudio seguirnos contando de cómo te fue allá en Francia qué ha estado haciendo y cuáles son las proyecciones de una chica exitosa tú en el ámbito académico y que por supuesto esperemos que siga siendo un ejemplo para todos los jóvenes mexicanos Muchísimas gracias Un fuerte abrazo, Penélope Muchas gracias Salud Gracias, felicidades Y en otros asuntos Pirra Gladys Gruthman es una mujer estadounidense que por cuestiones de salud pasó unos meses en Guadalajara y se enamoró de la ciudad dejó su fortuna para apoyar a estudiantes y artistas y precisamente la Universidad de Guadalajara fue seleccionada para distribuir este donativo mediante un programa de becas en 2017 se realizó la convocatoria y los primeros becados ya se encuentran iniciando sus estudios Estudiantes y egresados en la Universidad de Guadalajara serán beneficiados con becas otorgadas mediante el legado Gruthman para continuar sus estudios luego de que esta casa de estudio mediante la Fundación UDG fue designada para administrar y distribuir el donativo confiado por la doctora Pirma Gladys Gruthman La primera convocatoria para estos apoyos fue abierta en noviembre de 2017 y entre enero y febrero de este año fueron anunciados los nombres de los beneficiados El primer grupo de becados ya está iniciando sus estudios y otros comenzarán en septiembre Otra de las acciones es la exposición de María Izquierdo en el Museo de las Artes de la UDG Primera actividad financiada por el legado Gruthman para difundir la obra de grandes artistas En la modalidad del programa de titulación que consiste en la producción de un proyecto artístico para titularse Mario Alberto Macías Borrallo egresado de la Universidad en Artes Visuales del CUAAD recibirá el apoyo para que su proyecto Laboratorio de Arte San Juan de Dios que nació hace tres años quede plasmado en un catálogo Para mayores informes del legado Gruthman se puede ingresar en la página www.udgusa.org Pues ahí están ahí están las alternativas para poder acceder a becas muy importante este proceso sin duda alguna de los jóvenes hay muchas instituciones aquí las iremos abordando o casi todas las instituciones educativas ofrecen siempre estas alternativas que es cuestión de saber cuáles son las bases cuáles son los requisitos cuáles son los tiempos necesarios precisamente para acceder a estas becas pueden ser completas pueden ser parciales para estudiar en el mundo para estudiar aquí en México en fin una experiencia exquisita vamos a hacer una pausa regresamos con más temas Interfaz y nuestra agencia hermana Conacyr nos tiene siempre importantísimos temas muy interesantes sobre ciencia y tecnología vamos a ver este trabajo sobre cómo la NASA desarrolla un prototipo para emplear la realidad virtual en el espacio Y ahora en la sobresaliente del CONACYT especialistas en el desarrollo de cohetes suborbitales y satélites de órbita inferior de la administración de la NASA en conjunto con alumnos de la Universidad Estatal de San José desarrollaron un prototipo para emplear la realidad virtual en el espacio Para el proyecto se diseñará un dispositivo que cumpla con las especificaciones requeridas para insertarlo en un satélite además de realizar una transmisión de un video en realidad virtual En Puebla el Observatorio High Altitude Water Cherenkov que se encuentra en una de las laderas del volcán de Sierra Negra estudia las altas energías y fenómenos extremos del cosmos con el propósito de obtener información sobre el origen del universo Por otra parte en México se ha alcanzado la captura máxima de la mayoría de especies acuáticas Para solucionar el problema el Subsistema Nacional de Recursos Genéticos Acuáticos de la Zagarpa coordinado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada se dedica a la preservación de material biológico que permita la reproducción de las especies con fines de conservación o proyectos de acuicultura En colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el banco ha logrado extender su capacidad para proteger la fauna marina que habita en las diferentes regiones del país El objetivo es resguardar elementos para cuando se requiera su uso además de almacenar material de empresas productoras acuícolas Gracias a la agencia del CONACYD por presentarnos este material de mucho interés Ahora vamos a ver precisamente este trabajo de Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano sobre una escuela de astronomía de Puebla que abre sus puertas a estudiantes latinoamericanos Estos jóvenes provenientes de toda Centroamérica han encontrado en Tonantzintla, Puebla, México las puertas para explorar el universo a través de la Escuela Latinoamericana de Astronomía que coordinan la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica Esta es la onceava versión de la escuela Son cerca de 80 solicitudes que tenemos y solamente vamos a aceptar a 12 El primer criterio es por país tratamos de que haya un representante al menos de cada país que solicitó La segunda es el estado de estudios y tercero el género la mitad de estudiantes hombres y la mitad de estudiantes mujeres Utilizando el telescopio de un metro del observatorio de Tonantzintla de la UNAM los jóvenes abren sus miradas al sol las galaxias y a la evolución de las estrellas pero también a la cooperación internacional y a aspirar a nuevas oportunidades Debemos saber qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que vemos Si estos científicos no estuvieran estudiando no sabríamos de lo que está en nuestro alrededor y la verdad es muy importante que se dé en estos países que ahorita mismo no están muy avanzados porque así seríamos como una ayuda para nos ayudaríamos entre todos Me doy cuenta de que hay muchas oportunidades que no es tan difícil como uno lo ve desde que está en la licenciatura Bolivia nunca había participado de la sovela porque no había mucha difusión pero en general el desarrollo de las ciencias y de la astronomía son muy importantes para un país porque permiten que la gente pueda estar informada se eduque y pueda tomar sus decisiones O sea que es muy satisfactorio y eventualmente pues regresarán y eso hará una diferencia muy grande en el desarrollo del conocimiento y de la cultura en cada país De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano Ana Cristina Olvera Y de la ciencia a la cultura la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM abrió sus puertas a POSFILIA una iniciativa estudiantil que busca demostrar la conexión entre el arte y la filosofía este grupo de jóvenes investigadores propone unir esta especialidad y presentarla de una nueva forma académica como parte de sus actividades POSFILIA ha convocado a un coloquio de filosofía pop dos conceptos que aunque a primera vista tendrían poco en común están profundamente conectados No solamente que la filosofía se acerque a lo que nosotros llamamos pop sino que la filosofía en sí misma se vuelva pop El coloquio se complementa con una exposición en la Facultad de Arte y Diseño junto con una presentación virtual llamada La órbita visual del presente y de la cual se puede conocer más a través de su página web Usted la puede ver a su pantalla www.posfilia.com Y México se caracteriza por dar cabida a los espacios que muestran los legados artísticos históricos y culturales no solo del país sino de todas las regiones del planeta por eso en Interfaz tenemos una sección dedicada a estos temas Acompáñenos a ver por qué México es tu museo El 21 de febrero de 1978 entre las calles de República de Argentina y Guatemala en el Centro Histórico de la Ciudad de México unos trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza realizaban trabajos de excavación cuando una de las herramientas impactó contra una roca muy dura la cual llamó la atención del personal que vio en esta roca relieves y algunos colores Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmaron que se trataba de la diosa lunar Coyolxauqui su hallazgo dio inicio al proyecto y rescate del Templo Mayor encabezado por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma de 3.40 metros de diámetro y 8 toneladas de peso Coyolxauqui veía la luz después de 500 años bajo tierra Las excavaciones continuaron develando la ubicación real del Templo Mayor símbolo de los mexicas que se pensaba ya hacía bajo la Catedral Metropolitana La leyenda de Coyolxauqui nos dice que un día su madre la diosa Coatlicue limpiaba un templo donde encontró una pelota de plumas de colibrí que guardó entre sus ropas quedando embarazada Coyolxauqui y sus 400 hermanos sintieron el embarazo de Coatlicue como una deshonra y decidieron matarla para alabar su honor Cuando Coyolxauqui y sus hermanos llegaron ante Coatlicue nació el dios de la guerra Huitzilopochtli ya adulto y listo para la batalla derrotó a todos sus hermanos y decapitó a Coyolxauqui a quien arrojó desde lo alto del cerro de Coatepec La representación de esta leyenda se puede ver en el hermoso monolito de Coyolxauqui que muestra a la diosa ya desmembrada en posición circular Si deseas conocer más sobre Coyolxauqui y el Imperio Mexica te invito a visitar el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México Al igual que Coyolxauqui en cada pueblo ciudad y barrio hay vestigios esperando a contar sus historias haciendo de México un gran museo que puedes visitar en cualquier momento porque México es tu museo Muchísimas gracias Benjamín una visita necesaria a quienes nos gustan los antepasados el Museo del Templo Mayor al lado justamente de la Catedral donde está quedando esplendoroso todo ese paseo ese camino con grandes terrazas además para poder comer disfrutar del centro de nuestro país vamos a hacer una pausa regresamos y por supuesto el deporte también es educación es un placer es un gusto que esté en el estudio el maestro Francisco Fabián Alcaraz Álvarez el ex coordinador de educación física y deportes de la Universidad de La Salle una universidad muy importante en México con prácticamente 15 campus en el espectro universitario y por supuesto nuestro especialista en deportes Jorge Rubio Jorge muy buenos días muy buenos días gracias por estar con nosotros ¿cuál es la filosofía de una institución tan importante a nivel educativo como la Salle respecto al deporte el deporte y el desarrollo de los jóvenes el deporte y la trascendencia no solo académica sino humana del estudiante claro pues gracias por la invitación primero para nosotros la formación integral dentro de la universidad es nuestro sello es la filosofía que tú acabas de mencionar buscamos que dentro de todo ser humano tenga seis dimensiones para su formación personal no nada más dentro de una universidad sino totalmente en el campo laboral en la vida familiar en la vida profesional tenemos la parte deportiva la parte cultural la parte social la parte preventiva la parte de liderazgo y el aspecto espiritual también esas seis áreas formamos la parte integral de un ser humano que lo sumamos a la formación académica para poder dar un sello la Sallista a todos nuestros egresados claro ¿cuáles son los proyectos que tiene la Salle a nivel deportivo? pues nosotros tenemos proyectos en nivel juvenil que es preparatoria y nivel universitario nosotros les brindamos a toda nuestra comunidad estamos hablando de más de 13 mil alumnos que tiene la Salle México les brindamos formación deportiva de continua día a día todos los alumnos tienen que tener actividad deportiva forzosamente durante su etapa universitaria ¿cuáles son las disciplinas que ustedes aplican y cuáles son sus fuertes? digo por qué no en todos lados uno es fuerte pero ¿cuáles son más o menos las disciplinas que ustedes aplican? tenemos el básquetbol el fútbol el fútbol el vóleybol natación taekwondo equipo de animación tenis ajedrez entre otros el handball también es parte de y el fútbol en sus variantes el fútbol el fútbol rápido y el fútbol siete los manejamos dentro de la universidad ¿el béisbol? el béisbol ¿por qué el béisbol luego es tan complicado? yo lo digo porque soy un aficionado pero digo ¿por qué luego es tan complicado el béisbol? la zona geográfica la zona donde estamos en la Ciudad de México no es un lugar que tenga mucha demanda el deporte aquí entonces no hay mucho foro de participación para nuestros equipos nosotros lo que buscamos es que los deportistas tengan participación continua en diferentes eventos diferentes torneos y de esta forma pues para que vayan desarrollando y vayan poniendo en práctica los programas que nosotros les ofrecemos dentro de la universidad el béisbol no es un deporte que sea muy fomentado dentro de la zona de la Ciudad de México o la zona que está alrededor Fabián comentabas una frase fuera de cámaras que me gustó mucho y que no todas las instituciones se tienen sobre que hay muchas veces que se le da más importancia al deporte que a la educación a pesar de que van de la mano pero la SAE tiene otra ideología sobre este tema sí efectivamente para nosotros el deporte es parte de la formación de un ser humano y para nosotros los alumnos son estudiantes que practican deporte no son deportistas que van a la escuela para nosotros lo importante siempre es lo académico todos los programas que se les ofrecen cualquiera de los niveles universidad o preparatoria y es un complemento a su formación nada más buscamos el desarrollo de los valores el desarrollo de trabajo en equipo compañerismo respeto pero al final de cuentas todo eso que se maneja dentro de una cancha se refleja en un salón de clases también con sus compañeros con el respeto a las autoridades a sus maestros y egresando una vez de la universidad pues también eso se refleja en un trabajo bueno pues muy interesante muchísimas gracias por compartirnos estas alternativas como dices integrales para los jóvenes pues estudiantes en este caso de la universidad la SAI todas las disciplinas que tienen creo yo seguramente Jorge también de que es fundamental para el desarrollo profesional personal el estar siempre cerca del deporte muchísimas gracias por estar con nosotros maestro Francisco Fabián Alcaraz coordinador de educación física y deportes de la universidad la SAI al contrario gracias a ustedes por la invitación y con todo gusto el día que quieran podemos ir a a las instalaciones nos echamos una cascarita y que nos platiquen de las becas que tienen deportivas también tenemos también becas deportivas en los dos niveles perfecto muchísimas gracias importante saber eso gracias a ustedes por acompañarnos gracias Jorge gracias a Grisela Llebra y gracias a todo el equipo de profesionales de televisión educativa por hacer este espacio informativo nos vemos mañana y gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!